Probablemente, los seres humanos seamos los seres vivos que más dedicamos tiempo y recursos a celebrar alguna suerte de ritual hacia nuestros muertos. Y sí, quiero ser enfático, no somos los únicos. Hay otros seres vivos en este planeta que tienen alguna suerte de costumbre funeraria. Hay algunos elefantes, algunos grandes mamíferos, etc. Pero los seres humanos verdaderamente dedicamos un gran esfuerzo en hacer desde tumbas suntuosas, edificios completos, hasta rituales sumamente elaborados. Pero algunas veces, estos monumentos que hacemos para las personas fallecidas guardan ciertos secretos. Y se vuelve extraño aquello, misterioso, y a veces, nunca se sabe realmente qué fue lo que pasó. Esta noche quisiera platicarle acerca de tres tumbas misteriosas. ¿Me acompaña? Comenzamos. Relatos del lado oscuro Fantasias Seres extraños Sucesos inexplicables Perversidad humana Historias que otras mentes prefieren ignorar Primero que nada, déjeme que le lleve a Salt Lake City, en Utah, en los Estados Unidos. Es una zona muy complicada, porque es una zona en donde se han desarrollado creencias religiosas muy fuertes. Es la tierra donde se encuentra la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la iglesia de los Mormones, muy arraigada. Son personas muy conservadoras, muy cuidadosas de aspectos religiosos, etc. Y siempre han sido así. Allá hay un viejo cementerio. Es el antiguo cementerio de Salt Lake. Es enorme. Está dividido por pequeñas avenidas y en cada clúster o manzana hay numerosas tumbas. Una de ellas recibe un gran número de visitantes todo el año. Es una pequeña lápida. En el interior hay una mujer sepultada. Y se encuentra hacia el lado del este. Hacia allá, hacia el fondo, está cerca de la calzada 1200 Este y la 355 Norte. Es muy hacia el fondo. Si usted pasa caminando por ahí, no se fijaría ahí. No hay nada. Porque allá no se acostumbra como en los cementerios latinos que hace uno una iglesita, una capillita, una estatua. No, ahí solamente hay una pequeña lápida, una placa de mármol o de granito en donde se pone el nombre y las fechas. Pero con eso basta. Porque esa tumba, la tumba de Lily Edith Gray, es muy extraña. La pequeña lápida. Apenas tiene espacio para poner el nombre, la fecha, es decir, el periodo de vida y la fecha de muerte. Y un pequeño mensaje. Algún adornito por ahí. Pero el mensaje es brutal. El mensaje es, víctima de la bestia 666. Si usted recuerda, 666 es el número del demonio. En el Apocalipsis se menciona claramente que el número aquel es el número de la bestia. 666. Y por lo tanto, el hecho de que en una tumba haya una mujer sepultada de la que se dice que fue víctima del demonio, abre un montón de puertas para pensar cosas. La gran pregunta es, ¿qué hay ahí? Comencemos por Lily. Lo primero que nada es que, bueno, Lily nació en Canadá. Y fue, no estoy seguro si la séptima o la octava hija de un matrimonio de migrantes. Esta mujer, nacida en 1880, llevó una vida un tanto complicada. Se casó con un hombre del cual enviudó muy pronto. Después se volvió a casar con un hombre de apellido Zimmerman. La vida no fue muy buena tampoco y muy pronto volvió a enviudar. Y después el tiempo fue pasando. Contrajo matrimonio. Con un hombre llamado Elmer Gray. Casualmente, se apellidaban igual. Elmer Gray con Lily Edith Gray. El apellido se escribe igual. Aún cuando no estaban relacionados directamente, el apellido se escribe igual. Por lo tanto, la señora Gray, en realidad, seguía siendo la señora Gray. Era una extraña casualidad. Se habían conocido y habían contraído matrimonio. Cuatro años después de contraer matrimonio, Lily fallece por causas naturales. Aparentemente, un problema de los pulmones. Una embolia pulmonar acaba con su vida. El certificado de defunción fue emitido por el hospital de Salt Lake City. Es decir, que murió en un hospital. Y evidentemente de causas naturales. La fecha del fallecimiento fue el 14 de noviembre de 1958. Es decir, que no fue tanto tiempo atrás. Sin embargo, si usted ha escuchado correctamente lo que le he estado platicando, habrá notado un detalle peculiar. Hacía cuatro años que se había casado. Y en el momento de la muerte, tenía 78 años. Sí, 78 años. Es decir, que había contraído matrimonio alrededor de los 74. Era una mujer muy mayor. Y sin embargo, se había casado. No debe de haber sido por un asunto enteramente pasional. Y habría que preguntarse quién era Elmer. Elmer Gray, el esposo. Y resulta que el esposo era un año mayor que ella en el momento en el que contrajeron matrimonio. Así que era extraño por todas partes. Bueno, Elmer, también era un sujeto que tenía un historial muy raro. Llevaba muchos años en prisión. Había salido apenas dos años antes de conocer a Lili. Es decir, que era un hombre mayor salido de prisión. Que había conocido a una viuda que no era precisamente acaudalada. Eso sí queda claro. No era una persona acaudalada. Todo es extraño, si usted se fija. El detalle es que Lili muere primero. Seis años después fallece Elmer. Pero casualmente, él fue el encargado de mandar a hacer la pequeña lápida de la tumba de Lili. Y posteriormente, cuando él fallece, deja instrucciones precisas de dónde debe de ser sepultado. Y casualmente debe ser sepultado del otro lado del cementerio. Al otro extremo, por allá lejos, al oriente, fueron a enterrar a Elmer. Pero nunca aclaró por qué consideraba que su esposa había sido víctima de la bestia 666. Ciertamente hay mucha especulación. Hay quienes piensan que Elmer consideró que el gobierno de los Estados Unidos, la bestia, el demonio, no había atendido bien a su esposa y por eso había muerto. Esa es una explicación un tanto simplona. Elmer tenía razones para estar enojado con el gobierno. Había estado 11 años en prisión o una barbaridad así. Era un ratero. Había robado unas cosas. No era la gran cosa. No era un gran delincuente. Pero ciertamente estaba enfadado con el gobierno. Sin embargo, el hecho de que haya sido ingresada a un hospital, atendida en un hospital, en donde encontró la muerte por las complicaciones de su enfermedad, dan la idea de que no fue desatendida. Así es que no, no aplica aquello. Hay otro detalle muy macabro y son las pequeñas flores. Si usted se ha fijado en la pequeña lápida que le he mencionado, se la vuelva a poner. Esta es la pequeña lápida. Si usted se fija en la parte de arriba, como si fuera un pequeño adorno, hay unas flores. Esas flores se llaman onagras. Y cuando se ponen en una lápida o en algún cartel funerario o en alguna parte, tienen un significado. Las onagras tienen el significado de amor eterno, de juventud. También puede ser de esperanza y en algunos casos de tristeza. Pero más allá de eso, las onagras son conocidas como las linternas del diablo. Eso es muy curioso. ¿Por qué ponerlas? ¿Esperanza? No, realmente no creo que hubiera mucha esperanza. Juventud, evidentemente, no la había. Amor eterno. Hombre, se casaron en una edad muy avanzada y apenas si se conocían. Déjeme decirle que ellos se casan en los años cincuenta y tantos. Y Lily lo había conocido poco tiempo antes, muy al norte, y habían venido a vivir a Utah. Así que no, no había sido amor eterno, ni había sido aquello la pasión de toda su vida. No. ¿Por qué poner esos símbolos? Y luego aquello de vete a acostar por allá tu tumba que esté lo más lejos posible. Eso llama la atención. Se pensó que quizá Lily habría muerto en un accidente de tráfico en la famosa y siempre atemorizante ruta 666. Si usted se acuerda, por ahí en el canal tenemos un video acerca de la temeraria carretera aquella que por cierto tiene uno de los peores índices de accidentes de Estados Unidos y casualmente cruza un pedacito por Utah o cruzaba un pedacito por Utah en la época en la que vivió Lily. Pero el documento de defunción no dice que haya muerto en un accidente de tráfico. Así es que no, no murió en la carretera 666. Se pensó que quizá la mató a Alistair Crowley porque Alistair Crowley, de quien por ahí hemos platicado alguna vez, se hacía llamar a sí mismo la bestia 666. Pero Alistair Crowley murió varios años antes de que Lily llegara a vivir a Utah y fue la única ocasión en la que él estuvo por allá evidentemente antes de morir. No coincidieron. No, no la mató a Alistair Crowley. El problema es que Elmer no solamente hizo todo esto tan raro sino que todavía dejó otro misterio. Si usted ha escuchado lo que le he estado platicando sabrá que Lily nació en 1860. 1880. Sin embargo, si ha visto la fotografía que le he estado mostrando, notará que la fecha de nacimiento en la pequeña placa dice 6 de junio de 1881. 0606-1881. Eso es lo que dice ahí. ¿Qué significa? No lo sabemos pero evidentemente Lily sabía su fecha de nacimiento. Hay varios documentos de uso corriente que tenían su fecha de nacimiento. Elmer sabía la fecha de nacimiento de Lily en el documento de matrimonio estaba correctamente puesta. ¿Por qué alteró la fecha? ¿Qué significaba aquello? Obviamente 0606 pero el 1881 si bien es un número que de cualquier manera tiene la misma suma no es un 666 si acaso sería 6699 la combinación no resulta fácil de descifrar pero algo significa y no fue casualidad y para colmo de males Lily no está bien escrito Lily Edith se escribía con una sola L en todos sus documentos acta de matrimonio acta de defunción vaya en todas partes se escribía con una sola L y sin embargo en la tumba en esa placa está escrita con dos L significa lo mismo en teoría significa lo mismo o no hay quienes suponen que aquello tendría algo que ver con Lilith la famosa primera mujer la madre de los vampiros la demonia aquella todo a esa historia y que eso estaría reflejado ahí quizá en la trastornada mente de Elmer esa mujer era Lilith no lo sé y nadie lo sabe en realidad el hecho es que periódicamente las personas que pasan por ahí depositan una moneda para la suerte no sé si funcione pero es frecuente encontrar pequeñas monedas generalmente de cobre ahí puestas por alguna razón para alguna cosa cuando llega el mantenimiento recogen aquello y se lo llevan pero algunas veces las monedas son realmente extrañas en algunas ocasiones se han encontrado monedas muy antiguas colocadas ahí quién las pone por qué las ponen qué significa todo eso no tengo idea y nadie la tiene Elmer y Lily se llevaron el secreto con ellos el secreto de su propia tumba ahora déjeme que baje un poco y estamos en la Ciudad de México en la Ciudad de México hay un panteón que tiene muchos años es el Panteón Español se supone que era para personas españolas para ciudadanos españoles que venían a México y que fallecían junto a esto estaba también por ahí el hospital español etcétera la realidad es que hay personas de todo tipo incluso el gran cómico mexicano Mario Cantinflas está por ahí en la parte que está más hacia atrás hacia la zona del crematorio hay una zona en donde hay tumbas muy viejas del siglo XIX algunas de ellas muchas están ya olvidadas se han ido rompiendo hay vandalismo obviamente y entonces por ejemplo si había un angelito bueno ya le botaron la cabeza al angelito otras nació una planta alrededor y ya rompió la lápida otras se han ido hundiendo con el paso del tiempo son tumbas que ya nadie visita y que tienen mucho tiempo de estar ahí pero ya están olvidadas casi nadie va para allá y tiene un sentido lógico normalmente van a visitar las tumbas de sus familiares pero una persona que murió a finales del siglo XIX probablemente no sea muy visitada sin embargo allí hay una tumba muy muy visitada es raro pero en medio de todo este montón de tumbas olvidadas hay una tumba que siempre tiene muchos colores que siempre tiene flores y que tiene un detalle muy extraño está toda rayoneada pero no no se trata de vándalos pintando grafitis aquí y allá sino mensajes escritos escritos con lápiz sobre la tumba esa tumba tiene una historia muy loca y es que las personas creen que si van allá y escriben una petición un favor pidiéndole a la difunta su ayuda los va a ayudar muchos de los mensajes que hay ahí son mensajes de agradecimiento pero la mayoría son peticiones que van desde cura a mi hijo ayúdalo a salir bien de la secundaria por favor que entre a la universidad que mi marido deje de tomar etcétera etcétera normalmente se deja un regalo el regalo puede ser desde una pulsera anillos flores adornos de pelo cosas muy coloridas que se cuelgan de una estatua de cristo que está allí pero muchas personas después regresan y anotan gracias por el favor recibido mi esposo dejó de tomar gracias por ayudarme para que mi hijo entre a la escuela etcétera etcétera hay todo tipo de mensajes y es interesante el tema la persona que está ahí sepultada falleció en 1920 y tiene una historia bonita bueno una historia de paz su nombre era Carolina Troncoso Terres una persona que nació en Ciudad de México en algún momento de 1880 más o menos el detalle con Carolina Troncoso es que tenía un problema de nacimiento su espalda no estaba bien y por lo tanto no creció mucho era una persona pequeñita y un poco jorobada sin embargo era un encanto de persona y era muy dedicada hacia los demás siempre estaba queriendo ayudar a alguien si encontraba un niño hambriento era la primera que quería darle algo era un encanto muy pronto entró al convento su mayor deseo era ser monja y si la aceptaron entró comenzó allá a ser monja las cosas que hacen las monjas además de galletitas y rompope también hacían labor humanitaria ayudaban a los enfermos etcétera y de pronto tuvo que abandonarlo y tuvo que abandonarlo porque su propio padre y su propia madre necesitaban de su ayuda sus hermanas tenían familias que cuidar y la única que podía atenderlos era ella así es que dedicó su tiempo a sus padres aquí el detalle es que después de atender a sus padres un buen día ella enferma de gravedad y fallece y fallece el 27 de febrero de 1920 estamos hablando ya de 104 años su tumba originalmente era una tumba muy sencilla una placa con el nombre y punto un día las hermanas visitan la tumba y al llegar allá se llevan una sorpresa desagradable le han ido arrancando pedazos cuando le preguntan a los vigilantes por qué ellos les confiesan que que con mucha pena pero la gente llega y con un martillito le arranca un pedacito a la tumba y se lo lleva no es que la quieran destruir es que según decían los cuidadores la gente quería llevarse un pedacito en agradecimiento como si fuera una reliquia aquello era muy raro nadie sabe de dónde salió la idea pero el hecho es que estaba toda picoteada la tumba las hermanas deciden que eso no está nada bien y ordenan la construcción de una nueva cripta de una nueva tumba mejor hecha más bonita y que tenga un cristo y que tenga unos emblemas y vaya cambiar aquello todo picoteado por algo nuevo el problema es que eso fue más o menos si estoy en lo correcto alrededor de 1922 habían pasado dos años desde la muerte cuando llegan los trabajadores derrumban lo que estaba hecho sacan la tierra sacan el ataúd y la sorpresa es enorme porque aquello estaba a pelo de tierra no era una cripta la tumba original no era una cripta era simplemente un agujero donde metieron el ataúd lo taparon con tierra y le hicieron arriba algo cuando lo sacan el ataúd está oxidado está dañado obviamente por estar metido en la tierra y además en la tierra de la ciudad de México que es húmeda lo sacan y resulta que el cuerpo está intacto según todas las personas que narraban haber visto aquello en su momento el cadáver de Carolina Troncoso estaba intacto y además había un fuerte olor a flores por supuesto aquello corrió como pólvora poco después la cripta estuvo lista y muy pronto se hizo notar que las personas iban y anotaban cómo supieron eso no lo sé pero iban y anotaban sus peticiones pero había ciertas reglas lo primero es que cuando tú anotas tu petición tienes que decirla en voz alta y hablándole a ella pidiéndole a ella y después tienes que dejar un regalo no es que sea una obligación simplemente la gente empezó a poner regalitos y luego había personas que iban estrictamente a cambiar las flores a limpiarlo ni siquiera eran parientes pero iban a eso y aquello se llenó de mensajes han pasado muchos años la familia ya no vive creo que la única persona que vive es una sobrina nieta o sobrina bisnieta quien por cierto a veces visita la tumba y la sorpresa es que siempre hay flores siempre está limpia siempre hay mensajes cientos de mensajes pero no tranquilos todos no tiene una dirección no tiene como llegar ya sé que es absurdo pero si usted le pregunta a un guardia es probable que le diga que no sabe pero si usted realmente lo necesita y usted realmente lo quiere va a encontrarla porque la leyenda dice que la monja te dice dónde está para que llegues de alguna forma te indica cómo llegar ya sea que una persona que va pasando te dice dónde es o de pronto un guardia se acuerda dónde está casualmente y llegas hay ciertas reglas lo primero es no intentes poner groserías ni tonterías de esas porque entonces te va a ir muy mal pero si tienes una petición legítima según cuentan las personas se cumple y hay otra historia y es que en realidad aquello cuando se descubrió el cuerpo incorrupto y se comenzaron a saber todos estos llamémosle milagros la propia iglesia fue informada y se acudió y se hicieron todos los testimoniales y todo pero nunca se hizo el proceso de beatificación porque no había el dinero para pagar la investigación y hoy en día sigue sin haberlo pero eso no es problema para las personas que siguen llegando a pedirle favores a la difunta que tiene ya 104 años de estar ahí y sin embargo las personas siguen empeñadas en dibujar cosas ¿qué le parece? una tumba inusual ¿no? ahora nos vamos a ir todavía más hacia el sur vámonos hasta Argentina Córdoba si usted toma la ruta provincial número 5 entre Córdoba y Villa Parque Santana es una carretera preciosa toda esta región es bellísima un poquito seca olivos cultivos una carretera muy linda con un cielo espectacular y unas noches increíbles pero si usted va manejando de pronto al salir de una curva se topa con que hay una estructura una especie de estructura alargada como un obelisco pero no es un obelisco es una estructura de concreto muy alta tiene 80 metros de alto y si usted sigue manejando y se detiene un poco verá que en una cierta parte hay una cruz hay una puerta metálica muy fuerte y unos letreros por aquí y por allá es un mausoleo y es un mausoleo muy peculiar detrás tiene una historia tremenda y detrás de su historia de ese mausoleo todavía hay una historia mucho más grande y muy extraña es el mausoleo de Miriam Stafford y hay que retroceder un poco en el tiempo le voy a platicar algo en 1899 en el último año del siglo XIX en Argentina nació un niño que nació en cuna de oro se trataba de Raúl Barón Visa era hijo de una familia sumamente acaudalada terratenientes finqueros gente que tenía industria comercio negocios y obviamente el chamaco más todos sus hermanos usaron pañales de seda eran sumamente cuidados y mientras que las hermanas y los hermanos siguieron el camino del bien y se volvieron empresarios esposas etc Raúl la verdad desde muy pronto era un pillo era un guapo un bombivant desde chamaco sabía cómo era la buena vida era muy brillante en los estudios inteligente hábil hábil para escribir para leer para aprender pero muy bueno también para la pachanga era la época aquella antes del jet set cuando era la época de los viajeros a Europa que iban a París a vivir la gran vida noches de música la costa de oro todo aquello Marbella bueno 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 este hombre terminó viviendo en Europa lo mandaron a estudiar allá porque aquí en Córdoba era un desastre pachangas interminables borracheras interminables y si también había cosas prohibidas en aquel entonces ya existía un poquito la cocaína y había opio y alcohol y prostitutas y cosas de ese estilo y eran unas pachangas interminables y en Europa no fue la excepción este tipo era conocido por las francachelas interminables las grandes fiestas y sabe algo no es que fuera un guapo en el sentido estricto de la palabra pero era un tipazo elegante siempre vestido elegante siempre manejando autos deportivos siempre arriesgado siempre un paso más allá viajando en el yate por el mediterráneo con mujeres hermosas jugando en Monte Carlo se cuenta que en más de una ocasión hizo saltar la banca es decir que dejó sin fichas al croupier pero además de eso era un sujeto que escribía a los 18 años escribió su primera obra con 18 años pero al mismo tiempo era un tipo muy muy loco vamos a decirlo de esa forma y entonces un buen día se encontró con la mujer de su vida iba caminando por una calle de Viena y ella venía caminando por la misma calle y sin pensarlo dos veces se enamoró perdidamente de aquella misteriosa mujer con esa ropa exótica que iba caminando con un leopardo un leopardo vivo con una cadenita iba caminando por la calle con un leopardo esa mujer era Miriam Stafford en realidad ese no era su nombre era una actriz así es que se había cambiado el nombre Miriam en realidad se llamaba Rosa Margarita Hoffman ella había nacido en 1905 es decir que era 6 años menor era una actriz que tenía una carrera un poquito fofa seamos realistas Miriam Stafford había trabajado en 2 o 3 películas alemanas de bajo impacto y había estado en algunas funciones de teatro etc se había escapado de su casa con 15 años buscando fama y fortuna aquello fue un romance ya se imaginará usted este sujeto que era un hombre del jet set un bombivante es decir que le gustaban las pachangas interminables y esta mujer que era toda sociedad todo esto bueno aquello fue tremendo era 1925 ella tenía en ese momento 20 años y él tenía unos 26 se enamoraron perdidamente incluso se fueron a Argentina huyeron a Argentina ella decidió ponerle pausa al asunto del cine e irse con él a conocer sus lugares de origen y claro aquello siguió allá en una serie de fiestas y este hombre se aventaba unas puntadas como organizar una fiesta de disfraces toda la sociedad bueno los chicos de la sociedad irían disfrazados de muchas cosas por ejemplo un día los disfrazó de vagos y prostitutas si ya sé que puntada bueno la realidad es que invitó a todos sus amigos pero también llevó un montón de vagos realmente vagos de la calle y algunas prostitutas que también las llevó y entonces aquello fue una hecatombe luego la fiesta de los marineros en realidad eran marineros y luego todos los otros bueno se la jugaba de lo lindo pero era un tipo que además disfrutaba de la vida intensamente los autos aquellos autos con grandes motores los caballos la aventura bueno no le platico más ya se lo imaginará usted siempre con una copa de champán siempre con un coñac todas las fotografías que había de este tipo en esa época tenía algo para tomar en la mano buen fumador también ella siempre elegante siempre sensual con sus ojos muy pintados su sonrisa muy muy pintada probablemente para los cánones actuales no sería tan bonita pero en ese momento era una bomba sexy el hecho es que contraen matrimonio en 1930 se van a Venecia y en la capilla de San Marcos o la iglesia de San Marcos van y se casan hasta allá imagínese usted la capacidad financiera de este individuo por supuesto era un heredero de una de las familias poderosas el dinero no era un obstáculo pero ciertamente la vida tiene lo suyo cuando regresan a Argentina buscan diversiones buscan emociones fuertes y una de las emociones de aquel entonces era la aviación la aviación civil ya había pasado la primera guerra mundial así es que ya se sabían muchas cosas de la aviación ya había las grandes aventuras los grandes pioneros de la aviación ya habían hecho sus cosas pero ellos propusieron cosas nuevas les encantaba volar ella ella sobre todo Miriam Stafford que en realidad era Rosa Margarita Hoffman amó aquello desde el primer momento también era un excelente jockey man con el tema de los caballos pero volar la desquicio por completo eso es lo que ella quería hacer era lo que ella amaba y a él también le gustaba así es que comenzaron sus pininos y algún tiempo después ella obtuvo su carnet de vuelo y fue cuando planearon hacer una serie de hitos de la aviación argentina lo primero sería volar desde Brasil a Argentina luego hacer recorridos internos y al final lo que harían sería conectar por aire Argentina con Estados Unidos era todo una aventura el asunto está en que en 1931 comienza la aventura de volar 14 capitales esa era la idea consiguieron un avioncito al que llamaron chingolo chingolo es un tipo de ave y comenzó la aventura pero ciertamente el hecho de ir en un avioncito volando de aquí para allá muy pronto a Raúl no le pareció la gran idea se aburrió por lo que dejó que su esposa continuara con el vuelo únicamente ayudada por su instructor Ludwig Fuchs en este momento y según se cuenta la relación estaba pasando algunos problemitas y como se podría decir hay problemitas en casita porque Raúl Raúl Barón Visa tenía la sospecha de que su amada y exótica esposa le era infiel y por supuesto que ella tenía la sospecha y bastante fundamentada de que su esposo también era infiel no era un tema que no fuera posible este hombre había tenido todas las amantes que se puede imaginar y algunas veces varias al mismo tiempo pero esta vez era diferente Raúl estaba obsesionado con su esposa y el hecho de que ella le fuera infiel no lo podría aceptar lo desquiciaba por completo y sobre todo que fuese infiel con el instructor de vuelo era una sospecha no es que fuera real el asunto está en que él deja el avioncito y manda a su esposa a que termine la aventura loca aquella cuando llegan a un punto cerca de salta el avioncito aquel falla tienen que aterrizar de emergencia y se daña el chingolo ya no podría volar tienen que pasar varios días solos en salta hasta que llega el nuevo avioncito si un nuevo avioncito imagine usted el poder económico se daño el avión mi amor me puedes mandar otro y le consigue otro avión que llega y van a continuar la aventura este nuevo avioncito se llamaba chingolo segundo no eran muy creativos para los nombres el detalle es que el aparatito aquel no llegó muy lejos el 26 de agosto de 1931 cerca de miralles el avioncito vino a tierra se estrelló estrepitosamente la gente la gente lo que vio fue un pequeño avión un biplaza venir bajando oír el ruido y después observar la columna de humo cuando se acercaron aquello estaba ardiendo el avioncito estaba destruido y había dos cadáveres el cadáver de Miriam Stafford y el de su instructor de vuelo habían perdido la vida recuperaron los cuerpos fue noticia aquello y obviamente bueno el cadáver de Ludwig fue llevado a alguna parte ella fue llevada y sepultada en una cripta familiar si estoy en lo correcto en la cripta de la familia en Córdoba sin embargo Raúl Barón estaba destruido por aquella situación es difícil saber exactamente qué pasaba por su cabeza pero muy pronto ordenó la construcción de un pequeño monumento un monumento en donde había unos mensajes alusivos a su esposa y en donde puso parte del motor del avión siniestrado enseguida ordenó la construcción de otro monumento una especie de obelisco pequeño de unos 10 metros de altura con unas placas alusivas al fallecimiento y a la memoria de su esposa eran mensajes muy bonitos después no contento con todo aquello ordenó la construcción cuatro años después de la muerte de su esposa del gran mausoleo debería de ser algo que todo el mundo viera que pareciera el ala de un avión esa es la idea y se ordenó la construcción de aquello algo que mucha gente menciona constantemente es que el mausoleo fue construido por unos 100 trabajadores polacos es un detalle curioso pero se hace mucho hincapié en que eran polacos de tal manera que habían venido específicamente a construir esto ¿por qué? el detalle estaba un poco más allá y es que una vez concluido esto un trabajo que tomó más de un año los restos de la esposa fueron extraídos fueron incinerados colocados en un ataúd pequeño en un cofre de lámina y colocados en el mausoleo después con sumo cuidado se colocó una caja con las joyas las famosas joyas de Miriam Stefford entre ellas un diamante de 45 kilates y numerosas otras cosas valiosísimas que fueron colocadas en un pequeño cofre junto al primero después sobre de este se colocó el casco de aviador su casco de aviadora se le colocaron sus gafas de aviadora se colocó el reloj de vuelo que se utilizaba un aparato que tenía una brújula y unas cosas se colocó ahí se colocaron varias cartas y después todo esto se llenó de concreto después se colocó una pequeña tapa en la cual había un dispositivo el dispositivo era para activar una carga explosiva si alguien intentaba llegar hasta el ataúd aquel la carga estallaría bueno es lo que se cuenta y después de esto se colocó una placa encima que decía maldito sea el que profane esta tumba y luego venía una escalera enorme que llevaba hasta la parte alta ya a 80 metros había una serie de descansos para las personas que quisieran subir estaba hecho aquello era muy cuidado y después Raúl siguió con su vida poco después de terminar el mausoleo Raúl se robaría a una niña y contraería matrimonio con ella Clotilde Sabatín en ese momento Raúl estaba incursionando en la política financiando las campañas políticas de varios funcionarios uno de ellos era el padre de esa niña cuando Raúl varón la conoce la niña debe de haber tenido unos 15 años él debe de haber tenido 30 y tantos así es que se prenda de aquella chica y muy pronto le está cortejando cuando el padre de aquella niña se entera lo corre de la casa y le prohíbe volver a verla en la casa y por supuesto él cumple con aquello y lo que hace es que va al internado de señoritas en donde está y se la roba y se la lleva a Uruguay en donde se casan sin el permiso de los padres él tenía 39 años y ella 16 obviamente aquello era una barbaridad aún así tuvieron dos hijos varones y una niña la vida continuó pero la realidad es que era muy complicado vivir con este hombre por todo lo que ya le he dicho tenían altibajos tremendos pero además siempre quedó la duda había muerto Miriam en un accidente o había sido deliberado aquello el avioncito había sido entregado por gente que había enviado varón así es que muchas personas en aquel momento opinaron que quizá poco antes de que subiera su esposa alguien habría descompuesto algo en el avión porque finalmente eran aviones muy sencillos aún cuando se apagara el motor podrían haber llegado a tierra de hecho varias veces había ocurrido eso y ambos habían sobrevivido pero en esta ocasión aquello cayó como si fuera una piedra surgió todo esto y sobre todo se intensificó aquello cuando se supo del nuevo matrimonio pero como sea la vida siguió con altibajos horribles por momentos muy difíciles a veces estaba bien luego lo metieron a la cárcel por haber publicado unas cosas contra el gobierno y fue cuando publicó una de sus obras más extrañas porque era una obra que hasta la iglesia prohibió el gobierno prohibió todo el mundo se le fue encima era una obra sumamente pecaminosa como sea era un buen escritor aquella obra era del estilo de Jean Paul Sartre mezclado con probablemente el marqués de Sade con algunos toques de Lady Chatterley no lo sé pero el hecho es que aquello se volvió muy controversial y al mismo tiempo la relación con Clotilde a la que cariñosamente llamaba Cotty se fue volviendo muy violenta una relación autodestructiva terrible en 1964 han pasado ya 33 años de la muerte de Miriam ha pasado mucho tiempo han pasado muchas cosas están separados Clotilde y él y llegan el punto en el cual va a haber un acuerdo de divorcio ha habido muchos problemas porque para dividir las propiedades tanto las de ella que se han heredado y se han sumado bueno es un caos aquello los abogados de ambas partes están en pleito y finalmente llegan a un arreglo se van a reunir en el departamento en donde vive él ahí van a preparar todo se discuten los acuerdos y finalmente están todos de acuerdo sí celebremos sirve una copa de whisky un vaso de whisky sirve otro para los abogados y uno para Clotilde cuando va acercándose para darle el vaso a Clotilde Clotilde extiende la mano pero en lugar de entregarle un vaso lo que hace es lanzárselo al rostro no era whisky era vitriolo ácido sulfúrico quería desfigurarla lo logró aun cuando ella alcanzó a taparse y no le quemó los ojos el daño fue espantoso los abogados la sacaron cargando para llevarla al hospital mientras le iban arrancando la ropa porque se estaba quemando él se quedó en el departamento no se fue a ninguna parte la policía no fue a buscarlo ahí fueron a todas partes menos ahí esperó un rato se tomó un montón de píldoras con whisky tratando de quitarse la vida pero aquello le ocasionó una reacción muy desagradable de vómito y le soltó el estómago decidió que esa no era una forma digna de marcharse de este mundo así es que se arregló la ropa se puso su chamarra cazadora de piel de camello y se quitó la vida con una pistola no fue el final de esta historia su esposa Clotilde terminaría la vida muy desfigurada a pesar de estar internada de múltiples curaciones expertos viajes los daños fueron terribles y sabe que es lo peor en 1978 14 años después de aquello Clotilde se quedó sola en el departamento en ese mismo departamento y se lanzó por la ventana al vacío en el año 1988 la hija que había sido concebida por ambos tomó una enorme cantidad de barbitúricos y terminó con su vida en el año 2001 su hijo quien también era escritor y por cierto un gran escritor periodista y un hombre muy reconocido escribió algo terrible en uno de sus libros en la contraportada había escrito algo así de que la vida había pasado y que ahora cada vez que llega a un lugar que estaba a más de tres niveles sobre el piso alguien corre a cerrar la ventana excepto que un día llegó a su departamento solo en el doceavo piso y no hubo nadie que cerrar la ventana ya sabe usted lo que sigue cuatro personas se quitaron la vida se acuerda de la placa que ella extraña maldito aquel que profana esta tumba hay quienes dicen que fue una venganza del más allá como saberlo y que realmente Miriam habría sido asesinada como sea es una enorme historia y una historia tremenda terrible si usted lo quiere que tiene que ver con ese extraño mausoleo y si la tumba ha sido violada muchas veces pero nunca han encontrado el famoso tesoro es que aquello está en el sótano en la parte de abajo a varios metros de profundidad y relleno completamente de concreto se necesitaría equipo especial para demolición y no lo han podido hacer algún tiempo después se cambió la puerta y se utilizó una puerta muy gruesa de acero muy protegida que hasta hoy en día sigue estando allí los otros mausoleos el mausoleo aquel el pequeño monumento que tenía el motor arriba está semidestruido no queda nada ya el otro pequeño hemiciclo este obelisco que había hecho también ha sido destruido una historia de amor de locura y de muerte si usted lo quiere ver así pero es un mausoleo muy inusual y bueno le había yo comentado que tenía tres historias ¿tiene tiempo para otra más? le voy a platicar algo curioso en Friburgo Alemania en el antiguo cementerio de la capilla de San Miguel hay una tumba preciosa es una tumba ahora mismo le muestro la foto de una chica joven falleció cuando tenía 17 años su nombre era Caroline Christine Walter y murió de tuberculosis y murió hace muchísimos años falleció en 1867 calcule usted más de 150 años es una tumba muy bonita tiene un libro es una réplica de ella la tapa de la tumba es una escultura que es una réplica de tamaño natural perfectamente trabajada como si ella estuviera acostada y tuviera un libro al lado y el libro lo que dice es es cierto en la sabiduría de Dios que debemos separarnos de nuestros seres más queridos está escrito ahí y por qué le estoy platicando esto que tiene de especial ciertamente hay tumbas con monumentos preciosos en todas partes y con esculturas de tamaño natural y cosas similares pero esta tumba tiene una historia de amor Caroline estaba prometida a un hombre que estaba perdidamente enamorado de ella obsesionado con su belleza obsesionado con ella cuando fallece este caballero visitaba la tumba todos los días y todos los días llevaba un ramo de flores frescas no importaba qué día fuera nunca dejó de ir hasta el día de su muerte el día de su muerte alguien más puso flores y a partir de ahí no ha habido un día en 150 años que sobre la tumba de Caroline no haya flores frescas el detalle aquí es quien las pone es un viejo cementerio ya está abandonado ya no es un cementerio ya no hay cuidadores y sin embargo todos los días hay un ramito de flores frescas una cofradía se ha encargado de continuar con esto el detalle es que no se sabe quiénes son y puede ser un invierno brutal y aún en pleno invierno todo cubierto de nieve hay un ramito de flores esta no es una historia rara simplemente es una historia dulce para cerrar esta noche el programa muy buenas noches y que descansen en paz de la Gracias por ver el video.